Se entregan al 100% en cada entrenamiento y es que la ilusión de formar parte de la selección de Kung Fu motiva a estas chicas quienes nos demostraron que tan preparadas están para participar del próximo selectivo de diciembre en Lima. Alice Yupanqui y Diana Toche son las promesas de esta disciplina en Aredo. Bueno, nos vamos preparando para el campeonato que va a haber en diciembre con el profesor Bro Bernil, nos estamos preparando todos. ¿Y desde cuándo estuvo en el Kung Fu? Desde hace ya cuatro años. Bueno, yo me estoy preparando mucho porque quiero ser mejor cada día y bueno, entrenando y poniendo todo de sí, ¿no? Cumplen con sus estudios escolares de la mano con este deporte que les ha llevado a tener mayor seguridad, responsabilidad y varias medallas. Sí, bueno, en principio es difícil, ¿no? Porque tienes que dividir entre ya teniendo tres años, ya vamos, más tienes que dividir más tus momentos, ¿no? Sí, en algunos, sí, he tenido la suerte de probar ir a Lima y gracias a Dios he ganado, ¿no? Nilurquizo es quien las entrena, por lo que la primera evaluación será el torneo abierto de artes marciales que se realizará en Aredo. Luego tendrán que pensar en lo que viene para ellas, en caso logren dar el paso deseado. Sí, ahí tenemos que poner más fuerza, ¿no? Más energía. ¿Reciben apoyo? Bueno, este, antiguamente, este, hace, recientemente estamos recibiendo mucho apoyo ya. ¿Te gusta este deporte? Sí, me encanta. Lo que yo quiero es entrar a la Federación Peruana, lograr entrar a la Federación Peruana, pero yo sé que eso se logra con esfuerzo, con apoyo, con desempeño y, bueno, es lo que quiero ver.